...de Sudamérica que van al... Argentina gana ...ganó Argentina ... y buenos rivales Perú gana Perú, Colombia le gana a Francia Perú marca un golazo de posesión de balón desde atrás buenísimo, buenísimo a mí me gustó mucho Colombia me ilusiona la muestra sudamericana en este mundial viendo este tipo de partidos yo sé que son preparativos porque amistosos ya queda poco desde el partido amistoso ya cuando uno dice partido amistoso ya no existe son partidos preparativos y me parece a mí que la apuesta sudamericana está muy interesante con Argentina haciendo las cosas bien sin Messi, sin Agüero, jugadores importantes Colombia dando vuelta un resultado en lo de Perú que hablábamos o sea, me parece a mí que tenemos grandes equipos que van a ser grandes opciones sobre todo Brasil que para mí es el llamado del gran favorito de este mundial y aparte que si nosotros nos comparamos con las otras selecciones nosotros hasta el día de hoy decimos no es posible no haber clasificado no es posible porque nos comparamos con las otras selecciones jugamos de igual a igual y sabemos que podemos ganar hay que quedarte afuera por diferencias goles de Sudamérica que van al Argentina ganó Argentina y buenos rivales Perú gana Perú, Colombia le gana a Francia Perú marca un golazo de posición de balón desde atrás buenísimo, buenísimo a mí me gustó mucho Colombia me ilusiona la muestra sudamericana en este mundial viendo este tipo de partidos yo sé que son preparativos porque amistosos ya queda poco ese partido amistoso ya cuando uno dice partido amistoso ya no existe ya no existe son partidos preparativos y me parece a mí que la apuesta sudamericana está muy interesante con Argentina haciendo las cosas bien sin Messi, sin Agüero, jugadores importantes Colombia dando vuelta un resultado en lo de Perú que hablábamos o sea, me parece a mí que tenemos grandes grandes equipos que van a ser opciones de que estén ahí peleando sobre todo Brasil que para mí es el llamado el gran favorito de este mundial y aparte que si nosotros nos comparamos con las otras selecciones nosotros hasta el día de hoy decimos no es posible nos haber clasificado no es posible porque nos comparamos con las otras selecciones jugamos de igual a igual y sabemos que podemos ganar y quedaste afuera por diferencias goles exacto